Y estamos de vuelta en el informativo naranja y me imagino que ustedes se mueren de las ganas por ver las payasadas que nos trae nuestro reportero Francisco Incapié para el reto de la semana, para quitarse el título de lo más regularcito de este programa y que se atenga Rafael Nadal, porque nuestro pacho le está dando en los tobillos. Yo reto a Pacho a jugar zapito conmigo. Bueno, bueno, bueno señoras y señores sean bienvenidos a la sección más oscura y entretenida de este regular programa, el reto de la semana. Para esta ocasión vamos a cascarle bien duro a las pelotas. Y como es un deporte que requiere bastante estado físico y la verdad no es que lo tengan abundancia, pues vamos a ver cómo nos va con el tenis. Hablando un poquito de historia del tenis, ¿hace cuánto está el tenis en Colombia? Que yo tenga así como recuerdos, creo que ya he escuchado un país desde el 1923 del siglo pasado. Escuché que el Loco Álvarez fue uno de los que inició el tenis en Bogotá. Dos cosas, primero que nada, no tengo estado físico, segundo soy más bien bajito, entonces ¿qué cómo iba ahí? Suave. Ahí, suave. Hay que ir suave y buscar mucho lana adelante, para ganar el punto lo más rápido posible. Había un jugador que era bajito, que era Michael Chan, y él se la ingenió para buscar, llegar y llegó a un nivel muy alto, que iba a ser por tenis. En el colegio me decían Pacho Chan, por Chan Chullero. ¿Qué invitación le hacemos a la gente a través del informativo naranja para que venga a practicar tenis? Bueno, que vengan aquí a la Liga Risa Alta. No, y recibimos desde un año hasta 80. Ah, pues madre. Y este, no, a ver hombre, vivimos en una tierra que es de tenistas. Pereira ocupa un porcentaje muy alto en cuestión de jugadores que han representado a Colombia. Comenzamos Mariana Mesa, Catalina Castaño, Santiago Giraldo. Bueno, entonces vamos a ver cómo nos va con el reto de la semana, acá con la gente de la Liga Risa Altaense de Tenis, y esto es tenis para el reto de la semana. Pachito, este es el reto más importante de tu vida. Te vas a jugar con un jugador de cinco años, tenemos que ganar, esto de aquí depende todo. La misión es pasar la bola al otro lado y no permitir que el niño nos supere en esa cuestión. Listo. Bueno, este fue Francisco Incapié para el reto de la semana. Recuerden escribirnos al correo o mandarle, no sé, un mensaje a cualquiera de los muchachos del informativo. Nahín, un saludo, una recomendación para que vengan a practicar tenis. A todas las personas que quieran disfrutar del tenis, es un deporte muy agradable y muy beneficioso para los niños, especialmente niños con déficit de atención, les permite desarrollar unas cualidades muy interesantes. Y vivimos en un mundo, en una ciudad que es de tenistas. Listo. Muchachos, nos vemos en el próximo reto de la semana. Este fue Francisco Incapié. Sigan en el estudio, Luisa. Chao. Y mientras yo me como esta rica hamburguesa, los invito a que veamos el Estoy Mamado del informativo Naranja. Estoy mamada de la violencia intrafamiliar contra las mujeres y los niños. Que hay mucho ladrón, que le pongan más cuidado a esos ladrones, que viven detrás de uno, ahora me iban a robar. Estoy mamada. Señores vendedores que se meten en las bucetas a vender en horas pico, terrible. So fucking what. Tanta gente pidiendo los semáforos, que uno no puede vender nada porque todo el mundo es pidiendo. Estoy mamado. De la corrupción y más en entes oficiales y las penas además son muy malas, muchos beneficios por confesar, por aceptar cargos. Estoy mamado, que me mantenga montado. So fucking what. Estoy mamado. Citas célebres. Hoy vamos a mostrar un video célebre. Miren la ridiculez que dijo nuestro excelentísimo exviceflorero, perdón, exvicepresidente, sobre cómo se tenía que tratar a los estudiantes que protestaban por la ley 30. Vean y oigan esta perlita. Aquí hace falta innovar, lo dijo la ministra, la alcaldesa de Bogotá, con armas no letales, con esas que pues se ponen a los, les meten voltios a los muchachos y el muchacho cae, lo cae como así que lo, y se lo llevan arrestado por interferir con una vía pública. Después pidió disculpas, pero ya sabemos qué piensa el eléctrico. Pachito Sánchez. Citas célebres. Y así terminamos nuestro programa por el día de hoy. Recuerden visitarnos en nuestra página en Facebook, el informativo Naranjalli, podrán conocer todas las bases del concurso y ganarse hamburguesa gratis durante todo el año con sus amigos si se toman la mejor foto con los productos de Sayonara. Nosotros nos vemos la próxima semana con más de esto, que es lo menos peor de la televisión local y yo, Luisa Martínez. Besitos para todos y chao pues. Entre mi clan, mi voz como Jackie Chan, que es lo que dan, mil cuentos, mil promesas que enganchan. Yo sí. Bueno, everybody said about the bird. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!